Y con esta canción, para todos los borrachitos cerveceros, con cariño, les canta, los corazones de San Marcos Cerveza y más cerveza, cerveza quiero tomar, cerveza y más cerveza, cerveza quiero tomar Tomando con mis amigos, que alegría me va a dar, tomando con mis amigos, que alegría me va a dar Hay este vicio maldito, que a mí ya me dominó, hay este vicio maldito, que a mí ya me dominó Tomando de amanecida, que feliz me siento yo, tomando de amanecida, que feliz me siento yo Y nos vamos a San Marcos, Maxi Cotrina, Alan Cotrina y Alexander Cotrina A bailar, a bailar, Javier Tirado, el popular Jota Jota Borracho en una cantina, a veces me venza el sueño Borracho en una cantina, a veces me venza el sueño Dormido sobre una mesa, como un perrito sin dueño Dormido sobre una mesa, como un perrito sin dueño El vicio me dominó, me dominó esta bebida Solo por andar borracho, perdí el amor de mi vida Como baila, la señora María González en San Marcos El vicio me dominó, me dominó esta bebida Solo por andar borracho, perdí el amor de mi vida El vicio me dominó, me dominó esta bebida Solo por andar borracho, perdí el amor de mi vida En la capital de Lima, Perú Saca, saca la chichita Amado Muñoz Vicky Muñoz Nelly Muñoz Zapachadito, zapachadito Eso, eso, eso ¡Qué bonito! Amado Muñoz